Hacer está en la naturaleza de los puertorriqueños. Crear, producir, innovar y así crecer. Crecer como individuos y como país. Crecer en prosperidad y en orgullo de nuestro trabajo. Hecho en Puerto Rico, lleva 110 años impulsando el desarrollo económico de las industrias locales. Una asociación y un sello que son símbolos de calidad y apoyo reconocidos y apoyados por millones de personas. Hoy, de cara a una nueva era, continuamos haciendo y creciendo. Con un sinnúmero de socios que emplean a sobre 55 mil personas en más de 50 industrias. Desde productos y manufactura hasta tecnología, servicios y capital humano, todos de clase mundial. Nuestra misión de cara al futuro sigue tan clara como hace 110 años. Apoyar el desarrollo y el crecimiento de las industrias locales para fortalecer la economía puertorriqueña. Somos la Asociación Hecho en Puerto Rico. Asociación Hecho Asociación Hecho Gracias por ver el video.